Ya con nuestro distintivo y qué gusto poder recibir a la querida amiga, no digo antigua porque ahí voy a alatar la edad, pero a la que conozco hace años, queridísima amiga Betina Cuevas, junto a María Eugenia Jiménez de Amagma. Betina, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias Mario, muy bien. ¿Hace cuánto nos conocemos? ¡Buf! Del siglo pasado. Son mayor que vos, yo, así que eso ya vamos a dejar ahí. Bueno, Octubre Rosa, querida Betina. Octubre Rosa, nos convoca como cada año, reforzar el manejo y el conocimiento de lo que es detección precoz del cáncer de mama. Si nosotros dejamos pasar ese momento esencial de realizarnos nuestros estudios anuales, que no debe ser solo en octubre, durante todo el año tenemos el derecho y el permiso para realizarnos los estudios de mamografía, ecografía, inclusive el PAP. Y bueno, Octubre Rosa nos convoca para eso, seguir concientizando, seguir fortaleciendo el conocimiento de que, perdón, la prevención, la detección temprana salva vidas. María Eugenia y yo somos un poco el ejemplo en este momento, válido, y no solo nosotras, muchísimas otras mujeres que hoy día están saliendo adelante de todo lo que implica haber sido detectado con el cáncer de mama. Y justamente en nuestro maratón, Blanca, mañana vamos a tener un servicio especial. Eso también queremos avisar, María Eugenia, porque es algo que a veces cuesta la gente encontrar turno, cómo hacer una consulta. Mañana vamos a tener, ¿cómo estás? Muy bien, Mario. Esa es una noticia espectacular que estamos queriendo dar y difundir para que las personas que quieran hacerse una ecografía mamaria o quieran consultar con una mastóloga, quieran consultar con una psicóloga o con un abogado, puedan acercarse hasta el SNT, pero a donde se va, va a ser la largada de esta corrida histórica. Acá va a venir Carlos de Don López. Exacto. ¿Va a un stand? Acá le vamos a, nosotros vamos a estar, a Magma va a estar con su stand y le vamos a dirigir dónde ir para hacerse estos estudios o simplemente para recibir orientación nuestra. Dónde recibir atención médica, dónde puede concurrir, pero también va a tener la posibilidad de hacerse ahí mismo la ecografía mamaria, lo cual es demasiado buena noticia. Y por favor, la gente que quiera hacerse puede concurrir el día domingo desde las 7 de la mañana va a estar habilitado ese servicio. Algo muy importante que nos decían es la detección precoz, porque te entra el miedo y ojo, el cáncer de mama no solamente afecta a mujeres, sino también afecta a hombres. Y te agarra el miedo, si me hago y si me sale, ¿qué hago? No hay remedio, la quimio, pero ¿qué tenemos que hacer justamente para sacarnos esos temores y animarnos a hacernos el estudio de mama? Primeramente, recordar el autoexamen. El autoexamen es recomendable, sugerido, digamos, establecido a partir de los 20 años en la mujer. Porque están los cambios hormonales presentes siempre. El objetivo es ese, un autoexamen una vez al mes, mismo día, mismas fechas, ¿verdad? Que se pueda realizar, siempre post periodo de menstruación. A partir de ahí, sí o sí, una ecografía o ir la mamografía, que es lo más determinante, a partir de los 40 años. Eso también, para mañana. Las mujeres que tengan menos de 40 años no van a realizarse una mamografía. Una ecografía sería en caso justamente de tener alguna situación o antecedente. Y eso todo, mañana los dos móviles que nos brindan van a estar acá. El móvil del Ministerio de Salud va a estar con una mastóloga o un mastólogo y un ecografista. Algo también muy importante que nos dijo Mario recién. Porque la contención, si vos tenés un familiar que ya tiene antecedentes de ese tipo de cáncer, te agarra ese miedito también. Y ahí vamos a tener también, el Ministerio de la Mujer nos brinda su móvil con un psicólogo o una psicóloga y un abogado para la parte legal. También porque uno dice, ¿pero qué hago yo? ¿Me detectaron o no tengo mis permisos laborales, la parte familia? Bueno, todo, todo, también vamos a contar con esa ayuda. Y bueno, el objetivo es ese. Y bueno, invitarlas a asistir, van a contar también con todo lo que tiene que ver antecedentes familiares, consultas, dudas que tengan al respecto, estaremos nosotras, estarán otras compañeras, dando información no solo de lo que es AMAGMA y lo que hacemos en AMAGMA durante ya 15 años, sino todo lo que podemos seguir realizando juntos para prevenir esta enfermedad. Qué bueno que la maratón no sea solamente una distracción deportiva, sino que también aporte este servicio este Octubre Rosa. María Eugenia, tenemos que irnos, pero agradecer la visita. AMAGMA ha hecho un trabajo enorme y lo sigue haciendo. Hay una ley también que permite que las mujeres puedan asentarse dos días para ir a hacerse los exámenes. Esto mucha gente no lo sabe y hay que exigir, esta es una ley. Así que, María Eugenia, gracias también. Gracias, Mario, gracias por la oportunidad y lo que recordaste es re importante. Tenemos dos días de permisos remunerados en el sector público y privado. Hagan uso de ese derecho, por favor. Bettina, gracias también. Gracias, Mario. Mañana, estén atentas, chicas, porque va a haber este servicio también acá, frente al canal, en la avenida Carlos Antonio López, en nuestra maratón.